Bueno, como acordamos, ya saben, yo le dije a unas amigas también para que vinieran a acompañarnos, ¿yo? Perfecto. Ay, estoy un poquito nerviosa. Ay, ya llegaron, ya llegaron. Hola, pasen, adelante. Adelante. Pasen, siéntense. Bienvenidos. Bienvenidas. Gracias por venir el día de hoy. Miren, yo, miren esta súper sorpresa que yo le preparé a mi novio. Ay. No, yo me paro. Ay, toca. ¿Y quién es este? Eh, yo no sé. Mientras me tocó, a mí no me importa. Ah, el seguridad, el seguridad del artículo. Pero bueno, está como raro. Sí. Bueno, entonces, como les seguía diciendo, es una sorpresa que yo le voy a hacer a mi novio. El cantante es polifacético. Y su especialidad es la bachata. Pero no solamente canta bachata. Canta balada romántica, que es la que yo le voy a dedicar a mi novio. Canta merengue. Y bueno, entonces, nada. Yo espero que le guste. Ya llegó, ya llegó. Hagan silencio. Hagan silencio. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tienes una sorpresa, amor. Una sorpresa. Ay, está a la derecha o a la izquierda. Para la derecha. Para la derecha. Para la izquierda, a la izquierda. Tú no fuiste al colegio, mi amor. Es que soy nerviosa. Ay, yo también, yo también. Está todo oscuro. Ay, sí. ¿Y sabes cómo dicen los chinos? Está oscuro. Bueno, a la cuenta de tres, te lo vas a quitar. ¿Qué? ¿Los pantalones? No, no, no. Ah, ok, ok, mi amor. Una, a las dos y a las tres. Vamos a hacer otra, sí. Más sabrosa, más sabrosa. Oye, cómo dice. Ya que no puedo decirte mal oído Por la suerte cruel que no se para Quiero decirte por medio de este canto Que ya no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta, mujer, más que a mi vida Y mi vida eres tú y te me has ido Cómo pretendes, mujer, que yo te quiera Si tú en cambio me pagas con olvido ¡Bravo! ¡Qué bueno, por Dios! Muy bueno. Mi amor, la sorpresa me encantó. El señor enfermo no, pero esto está muy bueno. Señor, me tengo que ir a trabajar, pero quiero preguntarle algo, porque de verdad me encantó. ¿Dónde se está presentando para poder ir a verlo? Estaremos este domingo 13 en Luna Lounge. Luna Lounge en Las Acomas Lutas frente a Liverpool Próximo a la entrada de Guaricano, Luna Lounge Domingo 13, Juan Manuel Piano y guitarra y voz ¡Qué bueno! Yo tengo una prima que es buena en cuatro Pero yo se la llevo yo Sí, la boca no ¿Y teníamos trabajo el domingo? Claro Bueno, mire, señor Juan Manuel Acá está el pago por cantarle a mi novio Miren Gracias, gracias Y también está esto ¿Más dinero? Sí, es algo extra ¿Y por qué? ¿Por qué es extra? Para que le cante algo a mi marido también Bueno, mire ¡Sí, gracias! No, mire Miren Eso Fíaling Gracias por ver el video